Más aquí con pánico botánico, lo vamos a poner en normal y vamos a ver si no doy mucho sida porque este boss creo que es bastante fácil y aún así como es la primera vez que juego no me lo sé así que ya he recibido un golpe de daño me lo tengo que aprender antes de vale y va bastante rápido, vamos a darle al boss a ver si me lo aprendo creo que para tener más tiempo para esquivar no le voy a meter con el disparo rojo, le voy a meter desde lejos desde aquí si que me da tiempo a esquivar y ya luego si veo que hace otro ataque con el que me pueda acercar le pego con este como por ejemplo ahora debía haber aprechado ahora cebolla a ver que hace esto si no me ataca yo le voy pegando con esto vale que hay gotas del cielo parece bastante fácil de esquivar lo único que para hacer para arriba estos ataques ya es otra cosa ahora la segunda fase voy a hacer una zanahoria y hay que pegarle arriba y me tiran mis zanahorias que las podemos destruir fácilmente con dentro de esto next vamos a poner rayos en el momento parece bastante facilito esto prácticamente, bueno, es literalmente el segundo try Y simplemente con cambiar de disparo en la primera fase no ha venido mucho más fácil Lo de hecho, todos los bosses me suenan, porque a pesar de que es mi primera vez pues he visto Powerbuffing He visto algunos streamers y demás Pero de la mayoría no me voy a acordar ni de los techs ni de las fases Y sobre todo, que aunque me acordara de haberlo visto, no es lo mismo verlo que jugar Pero aquí ya es fácil y todo Creo que la zanahoria de hecho era la última fase de este boss Así que ahí lo tenemos, gente Let's go Vamos a tirar, creo que hemos estado un poquito rato con el viaje No sé si hacer una misión más y luego tirar ruleta random Mira, voy a haber hecho tres palabras y seis chupas, no he hecho nada Hace más, vale, de verdad nada No sé si continuar una misión más porque va a quedar siendo demasiado corto y luego tiro otra ruleta Vamos a continuar una más Vamos a continuar una más y luego cambiamos de juego con otra ruleta random Y es el contrato del alma de la banda raíz Ok Pero ya hemos pillado uno de los deudores Tengo cinco maneras, podría comprar alguno o tres para alguna hostia Vale, esto es otra misión Vamos a hacer esta y luego tiramos la ruleta y cambiamos de juego y demás En vez de llegar un poco por aquí se lo encontrara o algo De hecho se puede pasar Oh Y aquí árboles salvados, otra de run and gun Vale, vamos a hacer el bosque de este primero Pero antes voy a comprar lo del dash Que dije que iba a ser lo próximo, tengo cinco monedas que lo puedo comprar ahora Vamos a pillar la bomba de humo y me quedan dos monedillas O sea, parada, superada, what? Parada automática, el primer movimiento de parada es automático tan solo tienes que saltar Esto está interesante Yo que acabo de empezar a ser malísimo con los parries y eso Pues no está mal Vamos a hacer esta misión Tretan el legamo Esto no es run and gun, es un boss Vamos a nivel normal Y vamos a ver, seguro que palo un montón de veces Ah, vale, esto sí que lo recuerdo Y se me daba Eh, no me he equipado la bomba de humo Me acuerdo que se me daba como la mierda Y es que es súper fácil Porque salta Salta cada vez con Con una altura distinta Vamos a ver, sí, no sale bien esto Y creo que tenía como una segunda fase en la que Que se hacía más gordo o algo así Se me olvidó equiparme la puta bomba Oh, qué malo que soy Me queda un toque de vida Vale, me voy a equipar la bomba de humo Me he llegado a... No he llegado ni a la mitad Vamos a salir del mapa Me voy a equipar la bomba de humo A ver si me ayuda con esto Que palo la tengo Ahí está Quema para el drop Sé que es una de las cosas más fáciles del juego Pero yo soy novato Así que salga el juego No paro de equivocarme de botón En cuanto entra en la segunda fase Me pongo todo nervioso No paro de equivocarme de botón ¡Suscríbete al canal! ¡No! He pulsado sin creer el... Vale, ahora hay que pegarle... ¿Qué va a hacer? Ah, vale, entonces lo que hace. Ok, me parece difícil esto. Me he vuelto a confundir del botón. He tirado el disparo cargado en vez de tirar el dash. Al final me moriría con el que lo pueda hacer. No sé quién le está dando el follow, pero muchas gracias, loco. Una hora, ¿eh? De ahí, señor 25, muchas gracias por el follow. Muchas gracias por apoyar el canal, loco. No me voy a quedar nada, ¿no? Ahí estamos. Vale, vale, vale. Era favorito si hacía lo de agacharme. Yo creía que para girar el puñetazo tenía que agacharme después de hacer un dash. Pero nada, te agradecesis también y no te doy cam. Hola, eres una cuenta secundaria del Choca? Podría ser. Si hago, yo qué sé, debería tener un PNG ahí para escapar mi cam y hacer así. Y decir, hola, soy Kathy Bipi. Ah, ¿qué pasa, loco? Pero no, por desgracia, si yo fuera una cuenta secundaria del Choca, eso estaría podría apartar. Y me parece a mí que no. Pero bien podría ser. Haced bien en preguntas. Vale, entonces podemos continuar por arriba, podemos continuar por abajo. Tenemos el contrato de el alma gel latinos. Ah, gel latinos. Dios, vaya... Vaya juego de palabras más tanto. ¡Suscríbete al canal!